Pues vamos a entrar en los mundos de los mayas, en el mundo de los mayas, siempre se ha preguntado el investigador, el arqueólogo, si los mayas llegaron realmente a conocer la rueda, la utilización, el uso de la rueda. Es el capítulo número 73 en nuestros enigmas del mundo. Bruno Cardeñosa nos pone sobre la pista. Es un terreno selvático, tan frondoso, que cientos de kilómetros entre los árboles siguen sin haber sido recorridos por el hombre moderno. Tal es la espesura que hoy, solo desde las alturas, se puede comprobar la esplendorosa impresión que causa la selva yucatera. Pero eso sí, aun siendo selvático, el terreno es liso como la palma de la mano. Lo podemos comprobar pisando una de esas pistas rectas, largas hasta el infinito, lisas como si fueran de asfalto y de un blanco puro como la cal. Son los llamados Akbe, los caminos sagrados de los mayas. Sigue siendo la más fascinante y desconocida de las culturas precolombinas, los mayas. Hoy nos centraremos en otro de sus enigmas en oposición una vez más a las tesis oficiales. Porque según la arqueología oficial, los mayas no conocieron la rueda. Y esta afirmación es difícilmente justificable partiendo de lo que sabemos sobre esta cultura de incierto origen y misteriosa desaparición. Los Akbe por un lado nos sugieren que los mayas pudieron y debieron conocer la rueda. Son caminos extraordinariamente largos cuya magnitud solo puede ser comprobada en toda su dimensión gracias a las fotografías tomadas por satélite. Nosotros las hemos pisado como antaño dicen los historiadores en las pisaban los nativos para viajar de centro ceremonial en centro ceremonial. Algunas tienen más de 100 kilómetros, como la que une Yaxuma con Cobá, que atraviesa varios cenotes sagrados, los pozos naturales abiertos bajo el territorio cárstico del Yucatán mexicano. Dice la historia que se recorrían a pie y que los mayas lo hacían cargados con los productos comerciales. Pero cuesta creer que no conocieran la rueda y que no la emplearan para atravesar esos caminos, por muchas y variadas razones. Por ejemplo, el hecho de que los caminos estén nivelados, puesto que aun siendo pocas las variaciones en la altura del terreno, los mayas elevaban sobre plataformas esos tramos que atravesaban depresiones en la tierra. Lo hacían para que siguieran siendo rectos, para que en suma facilitaran el tránsito. Esto solo puede deberse a que algún tipo de artefacto rodante circulaba sobre ellos. Se han encontrado rodillos y piedras talladas de forma cilíndrica. En Chichen Itza, por ejemplo, aun los podemos ver junto a las pirámides con un orificio en el centro destinado, por qué no, a ser ocupado por una suerte de eje. Aunque cierto es que no se ha encontrado aun ningún carruaje que pudieran utilizar los mayas, mas lo es el hecho de que sobran los indicios para pensar que los desarrollaron. Indicios hay que permanecen en el ostracismo por temor a desmontar una de las verdades admitidas por los arqueólogos. En este sentido es suficientemente demostrativo el hallazgo efectuado en un cementerio maya ubicado en Ahualac. Se trata de algo parecido a pequeños cochecillos y carruajes de cuatro ruedas. Para los arqueólogos, el hecho de que hayan aparecido en un cementerio es más que suficiente como para afirmar que son vehículos simbólicos para conducir el alma del difunto hacia el más allá. Se conocen alrededor de 70 de estas figurillas. Son en sí mismas réplicas de carros capaces de circular por el suelo gracias a sus cuatro ruedas sumidas de dos en dos corejes. Son exactamente iguales que los juguetes de nuestros niños, de los juguetes que presentan forma de coche o carro. Solo nos queda averiguar si representan artefactos de tamaño mayor. Es bien cierto que hasta el momento estos coches precolombinos solo se han encontrado en tamaño miniaturizado. Esto es para muchos prueba más que suficiente como para afirmar que los mayas no desarrollaron vehículos con ruedas. Y dicen que las razones de ello es que consideran al círculo y a la rueda en su forma mental como algo sagrado. Y que utilizarlo para la vida cotidiana era algo así como un sacrilegio. En cambio, resulta difícil creer que esas figurillas no representaran artefactos de tamaño natural. O que las carreteras de los mayas casi tan espléndidas como las de los romanos no fueran surcadas por objetos movidos gracias a ruedas.